Esta película Zully Zully es una película que nos va a mostrar un héroe real O sea, no... Un héroe de carne y hueso Ya que Zully asaña en el Hudson Es la historia que narra... Bueno, narra... Es la historia del famoso piloto estadounidense Que logró maniobrar un avión descompuesto Y aterrizar sobre el río Hudson Para salvar a 155 pasajeros Entre ellos incluidos los dos tripulantes Y es una película que desde el inicio Capta la atención del público, ¿no? O sea, inicia con drama Y durante toda la historia vamos a ver Cómo las compañías de seguros Como siempre Hacen hasta lo imposible Por no pagar los daños causados a los pasajeros Y culpan a... Y culpan a Zully Está basada en un hecho real Y de hecho incluso durante la filmación Estuvo presente el capitán, ¿no? O sea, el verdadero Zully Estuvo presente asesorando a los actores Está Tom Hanks Recuerden, nunca subo en un avión con Tom Hanks O sea... No, hombre, no Te quedas náufrago O sea, la actuación de hecho Todo te pasa con... De Tom Hanks es increíble O sea, uno se... Es un gran actor Porque tanto no roba protagonismo Como se mantiene O sea, todo el tiempo también estás al pendiente De la situación que él vive, ¿no? Bueno, entonces tiene una buena dirección Sí, tiene una buena dirección Pero bueno, ¿quién es el director? ¿Quién es el director, señor? Es Clint Eastwood Clint Eastwood Y además, para hacer una película de Clint Eastwood Todos estamos acostumbrados a que sus películas Son un ritmo lento Duran más de dos horas No Es una película en donde no se siente el pasar del tiempo O sea, yo comentaba ese día con la prensa Y todos decían Es que no se sintió el tiempo, ¿no? Uno sentí que era muy cortita Ok Y sí, en realidad